Sionamos aquí. Ok, muy bien. Hoy pues vamos a ver en el curso de Historia Universal, la cultura egipcia. Un tema pues dirigido a los alumnos del primero de secundario. Todos ustedes han ingresado colocando su nombre y su apellido. Muy bien, los felicito. Ahora les pido que silencien su micrófono. Por ejemplo, alguna pregunta o comentario durante la clase puede levantar su manito para agregar algunos puntos de vista del tema que se está hablando. Tengan un cuaderno, un lapicero y ahora sí les pido que presten mucha atención. ¿Por qué vamos a estudiar esta cultura? ¿Cuál es el objetivo? Primeramente, tenemos que aprender su ubicación geográfica dentro del planeta, dónde se formó la cultura egipcia, en qué continente, qué ríos estaban cerca a esta cultura, cuáles son sus fronteras. Todo eso lo tenemos que aprender. Asimismo, el tipo de gobierno, quién gobernaba, quién estaba a la cabeza, cómo estaba conformado la sociedad. Eso se llama organización social. Qué dioses adoraban. Las actividades económicas, quiere decir, a qué se dedicaban, en qué trabajaban durante el día a día. Y cuáles son los aportes culturales que nos ha dejado esta cultura. Miren cuánto vamos a hablar acerca de esta cultura. Así que les pido que presten mucha atención. Muy bien. La cultura egipcia se forma pues dentro de la Edad Antigua. La Edad Antigua comprende de los 4.000 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Estamos recordando la clase anterior, las clases anteriores, perdón. En este año 476 después de Cristo sucede, hay un acontecimiento muy importante en el mundo que es la caída del Imperio Romano. Un imperio pues muy poderoso que fue vencido por los bárbaros. Entonces, ahí es cuando finaliza la Edad Antigua. Ahora, en la Edad Antigua, recordando la clase anterior, van a aparecer las primeras civilizaciones, culturas muy importantes. La Mesopotamia, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Así mismo, la cultura griega, los romanos, los fenicios, los hebreos y también la cultura egipcia. Grandes civilizaciones, grandes pueblos, grandes culturas, una diferente de otra. Entonces, se forman en este periodo, 4.000 años antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Aquí están. Ustedes decían, pues, la cultura egipcia. E inmediatamente, pues, viene a nuestra cabeza las pirámides, la esfinge, el faraón, las momias, en fin. Todo eso forma parte, pues, de la cultura egipcia. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de una pirámide. Una pirámide, pues, muy importante que es también, no se olviden esto, ¿ah? Una de las maravillas del mundo. Una de las maravillas del mundo que, con el paso de los años, pues, aún se mantiene. Esto, pues, tiene una precisión exacta, la construcción de esta pirámide. Quiere decir, pues, que los antiguos pobladores de nuestro planeta, las antiguas civilizaciones, eran personas, pues, que tenían altos conocimientos de matemáticas. Porque, miren, la distancia que está desde la parte más alta, son, tienen las mismas dimensiones. Imagínense, construir y para que todo, pues, quede a una perfección. Tenían conocimientos de matemáticas. Eran inteligentes. Es por ello, pues, aquí vemos cuántas personas vienen a visitar constantemente esta maravilla. De todo el mundo vienen a conocer estas pirámides. Y esto que está aquí, que es la esfínge, ¿no? Que tiene cabeza de león, cabeza de humano, perdón, cuerpo de león, en fin. Y, bueno, es también un misterio, también, qué es lo que representa la esfínge. Si alguno sabe, pues, nos puede ayudar más adelante en dar su aporte, ¿no? Acerca de la esfínge. La cultura egipcia, miren, muchachos, aquí. ¿Cómo se forma esta cultura? Primero comenzaron a aparecer pequeños pueblitos. Algunas ciudades cerca al valle del Nilo. El Nilo, muchachos, no se vayan a olvidar, es uno de los ríos más caudalosos y más largos del mundo. Casi, pues, tiene casi las mismas dimensiones que el Amazonas. Entonces, cerca a este río Nilo, más o menos 3.150 a.C., comienzan a aparecer pequeños pueblitos. Y ustedes saben, pues, como habíamos estudiado en una clase anterior, estos pueblitos, estas ciudades, se van uniendo y van formando, pues, otras grandes ciudades. Y la cultura egipcia, así como tuvo un inicio, tiene un final, que es en el año 31 a.C. Quiere decir, a ver, ayúdenme todos ustedes, ¿cuántos años duró esta cultura? Si empezó en el año 3.150 a.C. y solamente permaneció y duró hasta el año 31, ¿un aproximado de cuántos años duró esta cultura? ¿Será? Ayúdenme. A ver. Un aproximado, un aproximado. Casi, 3.000 años, ¿será? ¿Qué dicen, chicos? Casi 3.000 años. 3.000 años, por favor. Bueno, un chico acaba de sacar matemáticamente, ¿no? Tiene 3.119, dice, ¿no? Muy bien. Pero, más de 3.000 años duró esta cultura, imagínense, muchachos. Más de 3.000 años, imagínense. Pero, como vuelvo a decir aquí, finaliza cuando el imperio romano lo conquista y Egipto pasa a ser como una de sus provincias, como uno de sus conquistas, ¿no? Como uno de sus pueblos. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pintura, este grabado, están dentro, pues, de las pirámides, de los templos, dentro de su arquitectura. Se van a encontrar muchos, muchos, muchos dibujos, muchas imágenes. Aquí vemos al faraón, aquí, levantando su mano, y al lado derecho aparece, grábense esto, por favor, también, uno de los dioses que ellos adoraban. Este dios se llamaba Anubis, cuerpo de hombre y cabeza de chacal, de lobo, de perro, ¿no? Algo así. Muy bien. Sigamos. Aquí está. Esto tenemos que aprender. La ubicación de la cultura egipcia. ¿Qué continente es lo que vemos aquí? A ver, un voluntario. ¿Qué continente es este? A ver, Ramírez Bustamante. Arianna. ¿Qué continente es? África. África. Muy bien. África, profe. Muy bien. Muy bien, este, Luciana Ruiz, por tu participación. Es el continente África. Profesor, soy Silva Yupanqui. Ah, ya. ¿Quién dijo? Silva Yupanqui, profesor. Ah, Silva Yupanqui. Yo pensé que había sido Luciana Ruiz. Muy bien. Es el continente africano, muchachos. ¿Ya? Aquí. Y aquí, donde estoy colocando el mouse, aquí se encuentra, pues, lo que hoy es el actual país también de Egipto. Y esto, de color azul, viene a ser el río Nilo. El río Nilo. Nilo. Muy bien, este, Naomi, muchachín. Este es el Nilo, ¿ya? El Nilo pasa, pues, por diez países en África. ¿Ok? Estamos aprendiendo también un poco de geografía. El Nilo pasa por diez países de África, ¿ya? Y también pasa por Egipto. Entonces, los egipcios fueron una civilización que se desarrolló cerca al río Nilo. A ver, y lejos del Nilo, ¿cómo creen que es la geografía de Egipto? ¿Qué creen que haya? Lejos del Nilo, ¿ya? A medida que se van alejando del Nilo, ¿qué cose hay en la geografía de Egipto? ¿Alguien sabe? Por donde caminan los camellos. Los desiertos. ¿Desiertos? Desiertos. Muy bien. Desiertos. Muy bien, Coveñas. Muy bien. Ajá. Los desiertos. Entonces, cerca al Nilo están los valles. Pero lejos están los desiertos. Como dijo su compañero, Coveñas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos. Aquí nuevamente tenemos la imagen del continente africano. Y aquí, que está pintado de este color naranja, es donde se formó, pues, la cultura egipcia. Por el norte, mar Mediterráneo. Aquí está. Por el sur, por el este, perdón. Por el este. Se encuentra el mar rojo. ¿Ya? Muy bien. Y estos son otros países. ¿No? Muy bien. Aquí tenemos otra imagen, miren, encontrada dentro de las pirámides. En fin. Dentro, pues, de las tumbas. ¿No? Se van a encontrar muchos de estos dibujos e imágenes. Los egipcios, pues, van a tener tres grandes periodos. Quiere decir, tres etapas muy importantes. El Imperio Antiguo, el Medio y el Nuevo. Ahí está. Miren, los años, dos mil seiscientos ochenta y seis antes de Cristo. Miren hace cuántos años. Miren cómo se vestía el poblador egipcio, ¿no? Prácticamente, pues, usaba una túnica que le cubría solamente, pues, una parte del cuerpo. Prácticamente no usaban polos, ni camisetas, nada, ¿no? Aquí tenemos también. Y aquí nuevamente, ¿qué es lo que vemos aquí? Uno de sus dioses de los egipcios. ¿Lo ven aquí? ¿Cómo se llamaba? Lo dije hace un momento. Anubis. Anubis. Bien, cochachín. Muy bien. Está atento. Profesor, dicen. Claro. Anubis era el dios, era como un dios de la muerte, que para los egipcios era quien les daba el pase a la tierra de los muertos. Así es. Muy bien. Profesor, eso sí. Anubis cuidaba esa puerta. Si morías como pobre, no te aceptaba. Y si morías como rico, sí. Ahí está. Entonces, este Anubis, ya ustedes lo van conociendo, es el dios, pues, que siempre está asociado a la muerte, ¿no? Hay un alumno que se ha puesto Gabriel, nada más. ¿Por qué se ha puesto Gabriel? No sé, profe, no me puedo renombrar. Ah, ya, muy bien. Siempre hay que entrar con el nombre y apellido. Entonces, aquí está Anubis. Este es una tumba. Aquí está. Un sarcófago. Un sarcófago. Y dentro está, miren, la momia. La momia. La momia. Esto que ustedes ven acá, chicos, solamente es un sarcófago, ¿ya? Esto, el muerto ya está dentro. Muy bien. Aquí está. Aquí, ahora nos vamos a acercar un poquito al continente africano, a Egipto. Y aquí vemos el río Nilo, aquí lo vemos, por el norte, mar Mediterráneo, por el este, mar rojo. Y vemos, y esto, no sé, esto también es muy importante. Aquí está el Nilo, miren. Cerca al Nilo es donde se van a formar las grandes ciudades. Luxor, Tebas, Karnak, Etfú, aquí está, ¿ve? Cerca al Nilo. ¿Por qué se le llama Alto Egipto? Porque aquí hay una gran altura, ¿no? Aquí hay unas ciertas, están bajo el nivel del mar, están a una cierta altura. Más de 500,000 metros de altura. Por eso se le llama Alto Egipto. Y ustedes saben, pues, que los ríos, a medida que van avanzando, la geografía también va descendiendo. Y aquí, el Bajo Egipto, donde se encuentran las pirámides de Gizep. Acá también están otras ciudades, Memphis, aquí están. Estas eran las capitales importantes en el Antiguo Egipto. Memphis y Tebas. Las capitales importantes. ¿Ya? Memphis y Tebas. Y Bajo Egipto, porque de aquí, de aquí, pues, las aguas del Nilo. ¿Dónde desembocan? A ver. ¿Dónde desembocan las aguas del Nilo? En el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo. Muy bien, muy bien. En el mar Mediterráneo, como dice su compañero Coveñas, Cochachín y Etán, ¿no, Gabriel? Yo también, profesor Ruth Silva. Rafael, yo también lo dije. ¿También? Etán, Gabriel, ¿no? Perfecto. Desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces, la división de su territorio tiene Bajo Egipto y Alto Egipto. ¿Ya? No se vayan a elevar. No se vayan a equivocar. Como dice aquí, Alto Egipto, porque estas son zonas elevadas. Aquí hay una gran altura. Pero, donde pasa el Nilo, es una zona fértil. Van a ver grandes valles. Donde hay agua, hay valles. Miren. Vamos a ver, vamos a ir ahora a estudiar a qué se dedicaban los egipcios. ¿En qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban durante el día? Esto también es un... Gracias a la historia, los arqueólogos, pues, pueden encontrar estos dibujos. Y miren, con esto, ¿qué nos demuestra? A ver, ustedes que son unos analíticos, investigadores. Cuando ven este dibujo, ¿qué les está diciendo? Entonces, ¿qué nos habla acerca de los egipcios? A ver. Que iban de pesca. Que iban de pesca, muy bien. Que vivían trabajando. Ah, vivían trabajando. Que vivían del comercio. En la agricultura y la ganadería. Aquí, ah, muy bien. Que vivían del comercio. Vivían del... En la economía. Que trabajaban del comercio. Muy bien. Ah, ustedes están viendo el dibujo de la izquierda, ¿no? Aquí ven unas vasijas intercambiando, pues, vino, en fin, ¿no? Aquí vemos también trabajando en el día a día. Pero aquí en la derecha... Sí. ¿Pesca? Aquí en la derecha, ¿qué es lo que ven ustedes? Este es un... Un barco. Una canoa. Una canoa. Una canoa. Una canoa, profe. Yo creo que es más grande que una canoa, ¿no? Es una nave. Ah, no, no. Un bote de vela podría ser. Un bote de vela. Un bote. Un barco. ¿Cómo se propulsaba esta nave? El Titanic. La nave del viento. ¿Por qué? Por el viento. Con el viento, profe. Con las ramas. Con el viento, ¿eh? Y aquí también vemos que estos hombres están... Tienen en sus manos... Un remos. Remos. Unos remos. Quiere decir... Un remos. Que esta embarcación tenía dos formas de movimiento. Gracias a la... Por el aire. Ah, sí. Por el mar. Por la vela y también por el mar. Por el mar también. Miren, estamos hablando de un promedio del 2.500 años antes de Cristo. ¿Ven? Se dan cuenta cómo los hombres eran inteligentes. Construían naves. Hace muchos años. Claro, los hombres eran muy inteligentes. Muy inteligentes. ¿Ya? Y esto que ustedes ven aquí, donde estoy pasando el mouse, son sus escrituras. Muy bien. Entonces, ellos se dedicaban al comercio. Eran comerciantes. Compraban, vendían. Utilizaban los medios terrestres y marítimos. Las embarcaciones a vela y también los medios terrestres, ¿no? Ustedes saben, pues, que en los egipcios están los camellos, ¿no? Con ayuda de los camellos llegaban a otros pueblos, llevando sus productos también. Entonces, se exportaba, dice aquí, el papiro. Una planta utilizada para la creación del material para escribir. Sabían escribir los egipcios. Eran hombres inteligentes. Sabían escribir. Explotaban minas de oro. Ah, quiere decir que también se dedicaban a algunas actividades mineras. Minería. Y también conocían el oro. No se olviden, ¿ah? Y el cobre. ¿De dónde extraían metal? Para la fabricación de elementos de exportación y comercio. Aquí, ustedes que ven aquí, muchachos, este es el Nilo. Miren este. Miren este. ¿Es un río caudaloso? Pues, claro que sí. Miren la gran cantidad de agua. Que tiene este río. Imagínense. Lo que vemos de color verde son los valles. Entonces, esto indica, pues, que este río ha permitido, pues, que toda esta zona, pues, haya, sea una zona fértil. Entonces, miren. Por lo tanto, la gran mayoría de los egipcios se dedicaban a la agricultura. Fue la actividad más importante y la que les trajo bastante productividad. Quiere decir que podían hasta almacenar su producción en las bodegas, almacenes en tiempos de escasez. Entonces, cuando el Nilo traía gran cantidad de agua, quiere decir, pues, que ellos estaban contentos, ¿no? Porque iban a tener, pues, una buena producción. Entonces, aquí dice que el Nilo convertía. Si no hubiera el Nilo aquí, todo esto sería, pues, desierto, arena. Pero esto lo convertía en un manto verde y fermo. A ver, ¿qué es lo que ven ustedes aquí en este dibujo de la derecha? ¿Qué están haciendo estos hombres egipcios? Panes, trigo. Haciendo una técnica de culturas. Haciendo panes. ¿Aquí? Se va de trigo sembrando. Se va de trigo. Cultivando. No, recogiendo el trigo. Sí. Cosechando. Cultivando se va de trigo. Exactamente. Muy bien. Están recultivando, profe. Muy bien, este Ramírez Bustamante. Bien. Sí, por ahí están cultivando. Profesor, dijimos, dijeron dos alumnos, yo y un alumno más. Muy bien, Alarcón. Alarcón también está participando, ¿no? Profesor, fui yo. Yo también participando, profesor. Como que el profe cuando participamos nos confunde, ¿no? Sí. Bueno, aquí estoy viendo acá sus voces que están hablando. Muy bien, Luciana. Muy bien. Aquí vemos que están separando la cebada, el trigo. ¿Ve? No usaban polos ni camisetas. Solamente una túnica que cubría parte de su cuerpo. Miren, aquí está el Nilo también, en el lado izquierdo. El Nilo también es un río donde se puede navegar. Aquí. ¿Qué cultivaban? Cebada, trigo. Lumbres, verduras. En fin, y muchas verduras que ustedes ven acá. Conocieron el ajo, los pepinos, habas, panzos, pitas. Iguas. Uvas, melones, como el que venden en el mercado de mi Perú, ¿no? Iguos. Ahí está. Aquí crecía bastante. Iguos, cebolla. Miren, la gran producción que había en los valles de, en los valles, pues, ubicados cerca al Nilo. A ver, en su organización social, toda cultura, toda civilización, pues, tiene, tiene que tener, pues, una organización, ¿no? ¿Quién está en la cabeza? Y, bueno, en la cabeza estaba el faraón. Faraón. Después, le seguían la familia del faraón. La nobleza viene a ser la familia del faraón. Los sacerdotes. Los sacerdotes eran las personas que enseñaban, pues, a todo, a toda la cultura, a todo el pueblo egipcio, a adorar a sus, a sus, a sus, a sus cientos de dioses que tenían. Después estaban los soldados, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? A ver, ¿alguien sabe? Los que escriban los papiros. Son aquellas personas, así como tú, ¿no? Que sabían leer y escribir. Ellos eran los escribas. Eran poquitos nada más. Miren. Entonces, eran pocos los que sabían leer y escribir. En este caso, eran los escribas. Debajo estaba el pueblo. Y último, ¿quién estaba? Los esclavos. ¿Ya? Los que trabajaban. Los esclavos. Los prisioneros. Los que hacían todas las obras. Así es. Vamos a estudiar también eso. Vamos a estudiar también eso. Construían las estatuas de sus dioses y todo más, todas las cosas. Yo tengo unos dibujos que les voy a enseñar a ver acerca de esto. Y aquí está. ¿A quién vemos aquí en el lado derecho? ¿Quién es este personaje? El faraón. El faraón. El faraón. El faraón. Él es el faraón. El cabeza en la rueda de Dios. Miren aquí. El faraón muchas veces se creía que era el pueblo egipcio. Lo consideraba a él como, lo consideraba a veces como un dios supremo con poderes. Imagínense. Que estaba encarnado en un cuerpo humano. Miren cómo era pues el pueblo, ¿no? Por eso es que lo consideraban a este personaje muy importante, al faraón. Ahí es. No se afeitaba. Se afeitaba, perdón. Así. Ahí está, bien afeitado. Muy bien. Este era el faraón. Debajo de él estaba pues la nobleza, que eran pues la familia. La familia cercana al faraón. Y bueno, pues quienes podían gobernar eran pues el faraón, su familia y la nobleza. Las personas más importantes, cercanas al faraón. Muy bien. Después estaban los sacerdotes, como les mencioné hace un momento. Era el faraón siempre consultaba a los sacerdotes pues porque de esa manera ellos enseñaban, los sacerdotes enseñaban pues cómo se adoraban a los dioses. Muy bien. Y los sacerdotes gozaban de altos privilegios. Miren, aquí vemos lo que cuelga en el, miren, qué es lo que tenemos en el pecho del faraón. Aquí vemos una, un instrumento, ¿de qué material creen ustedes que está hecho? De oro. De oro. De oro. De oro. De oro fundido. Oro. Muy bien, muy bien. Miren, este es oro. Quiere decir que ellos conocían, pues como les vuelvo a decir, ¿no? Estos minerales, el oro. Conocían el oro. Aquí están los escribas, los vuelvo a decir, eran los hombres más cultos, muy bien, los que sabían leer y escribir. ¿Es importante saber leer y escribir? ¿Qué dicen ustedes? Pues claro. Sí. Sí. Es muy importante. Para que, bueno, para tu vida cotidiana. Sí. Para la vida cotidiana. Entonces, los escribas. Estamos en, estamos en el revés. Por ejemplo, si tú hubieras, si tú hubieras estado en el, como tú sabes leer y escribir, en los tiempos, pues, de los egipcios, ya serías, pues, un administrador, un alto cargo tendrías, ¿no? Entonces, los que sabían leer y escribir eran los que administraban, controlaban, eran los administradores, los contadores, los que cobraban los impuestos. Eran personas, pues, con altos conocimientos. Y si es que le engañaban al faraón, el faraón, pues, les mandaba cortar la cabeza. Aquí, también, dentro de su organización social, también estaban, pues, los vizir. Un cargo casi parecido, como que eran los escribas, encargados de la administración y asesoramiento. Eran como los ministros, como es en la actualidad. Después están, también, chicos, los guerreros. Todo pueblo o gran civilización tiene sus soldados y sus guerreros. Los que definen al país. Ahí están. Después estaba el pueblo conformado por quienes? Los agricultores, comerciantes. No se olviden, ellos eran comerciantes. Hemos visto esas embarcaciones. Artesanos. Y también el pueblo estaba obligado a ser un soldado en el futuro. Pagaban impuestos, también, ¿no? Al Estado. Entonces, de esa manera, pues, el pueblo tenía ciertas obligaciones dentro de la sociedad egipcia. Y último, ¿quién estaban? Los... Esclavos. Esclavos. Aquí ustedes pueden apreciar, miren, la gran cantidad de soldados, de, perdón, de esclavos, miren. Esclavos, esclavos. La gran cantidad. Los que les hacían cargar cosas pesadas y así hasta la estatua de un cuerpo de león y... Las pirámides. La esfínce. Así también. No, claro, miren. La agricultura. Miren, por ejemplo, aquí vemos nosotros cómo, miren, aquí ustedes pueden apreciar cómo, aquí hay por lo menos más de 100 esclavos, están jalando todos al mismo tiempo a este monumento, a esta escultura que vamos a estudiar también más adelante. Esta es una escultura, ¿ya? Y miren, aquí están, este hombre que ustedes ven aquí es el que está echando como aceite en el camino para que, para que esta cosa pesada pueda... Vale, y sea más fácil jalarlo. Vale, sí. Exactamente, ¿ven? Aquí está este hombre, miren, y me va dando, que está levantando unas copitas, ¿no? Y es el que le va dando aceite y de esta manera, pues, jalaban estos, estas esculturas bien pesadas, bien grandes. Puede haber sido, pues, la esfinge u otras esculturas. Y moriéndose y necesitaban a alguien que les daba agua. Miren, y aquí estaba, sí, muy bien, miren, aquí están los, estos pueden ser quizás, a ver, ¿qué es lo que vemos aquí? Y, bueno, aquí están más esclavos llevando agua, en fin. Los esclavos, pues, eran capturados en alguna guerra o conquista. Y algunos de ellos, pues, eran hasta vendidos. ¿Qué dices, Espinosa? Que también los egipcios también, este, adoraban o también hacían otras esculturas de diferentes dioses. Y también en algunas de ellas, este, se encontraron restos humanos dentro de aquellas, de aquellos dioses que han fabricado con sus manos. Exactamente, muy bien. Así es. Imagínense, imagínense, como dice su compañero, si una persona se caía aquí y todos jalaban, prácticamente, pues, moría aplastada, ¿no? Moría aplastada. Entonces, profesor, y lo otro era de que si uno de los esclavos se equivocaba en algo, o hacía algo mal, lo agarraban a latigazos. Así es. Sí, profesor. Eso vamos, aquí está, miren, vamos a ver si es verdad eso. Ah, ahí está, miren lo que dice su compañero, Ramírez Gustavo. Las meten a látigos, a los que hacen mal el trabajo, eso debe doler mucho. Ahí está, ahí, a ver, aquí está, miren, miren cómo los, cómo los latigian, aquí ustedes ven, a ver, aquí vemos lo que dicen sus compañeros, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí están los soldados, los guerreros, con su látigo en la mano, aquí están, y aquí están también este hombre que está con su cuaderno, ¿ah? Ah, ¿quiénes creen, quiénes creen que era, según lo que les dije hace un momento? Los escribas. Los escribas, profesor, los escribas. Los escribas, sería una escriba ahí. Exacto. Es una escriba, está con su cuaderno en la mano, es el que administraba, es el que organizaba, aquí también vemos a uno que está parado, a ver, eran pues los soldados, y estos son los esclavos. ¿Qué es lo que están haciendo aquí los esclavos? ¿Qué es lo que ustedes les ven haciendo? Están trabajando haciendo ladrillos. No, ordenando los ladrillos. Los ladrillos. Pero también los hacían. Bueno sería, bueno sería que solamente lo ordenen. Ellos también tenían que fabricar los ladrillos. Sí. Tenían que hacer los ladrillos, tenían que hacer de adobe, ¿no? De echarles algunas plantas para que tengan cierta consistencia. Y ese era el castigo, pues, que tenían los esclavos, ¿no? No como los presos que hoy en día, ¿no? Pasan buena vida en penales, ¿no? Hasta desayuno le llevan. Hasta desayuno. Y mucho más en tiempos de COVID si sales y no cumplen los protocolos, ay, no me imagino. Sí, adelante. Quería decir un aporte. A ver. Quería decir un aporte. El egipcio, en el año de los egipcios, prácticamente ahí, mayormente reinaba el maltrato físico y mental a todas las personas. Ya que todos los que tenían cargo mayor maltrataban a los que tenían cargo menor. Por ejemplo, los pueblerinos, los cosechadores y cada uno de ellos prácticamente moría en el proceso. Moría prácticamente entre sus tierras. Porque mayormente con ese látigo causaba y infligía varios daños. También de ellos, Egipto también fue uno de los países que socializó con el maltrato a las personas. Así es, muy bien, así es. Imagínate, pues. A ver, imagínate, Ramírez, que te caiga un latigazo de estos. A ver, ¿cuántos latigazos podrías aguantar? No creo que ni uno. ¿Ah? Ni uno podría aguantar. Coveña, ¿cuántos latigazos aguantarías si te cae esto en la espalda? A ver. Coveña. Unos diez. No. Uno o tres latigazos le darían a Coveña prácticamente. Y, profesor, recalcando lo que dijo mi compañero Espinosa Edi, sí es cierto que los egipcios eran demasiado violentos con los esclavos y lo otro es que también hasta los niños, cuando tenían cierta edad, los hacían trabajar. Exactamente. Miren, ¿verdad? Miren el gran abuso. Dependiendo de la edad, igual les daban latigazos. Prácticamente si ustedes, a la edad de ustedes, si tu papá era esclavo, por ejemplo, a tu edad, tú también ya estabas haciendo ladrillos, ya estabas ya cosechando, plantando, así. El hijo, el nieto, todos eran esclavos. Y aquí vemos, ¿quién es? Aquí vemos aquí. ¿Quién es el faraón o el rey? El faraón. El faraón. El faraón. El faraón. El faraón y su familia. Miren cómo se vestía el faraón, miren. Con su bastón de oro, con su, ¿no? Profesor, este, el faraón, este, tenía trajes hechas de oro y también, este, herramientas hechas de oro. Su familia era muy privilegiada en esas épocas, ya que tenían mayor estudio entre todo Egipto. Exactamente, muy bien. El faraón, pues, sus hijos sabían leer, sabían escribir, prácticamente, pues, sabían montar a caballo. Eran los que tenían los altos privilegios. Miren cómo se vestían. Este es muy importante, miren. La mujer con su cabello. Miren, la mujer egipcia era muy vanillosa. Se pintaba los ojos, se colocaba, pues, aretes, brazaletes, en fin. Entonces, aquí hay un dato muy importante que usted tiene que aprender. Dice, en la organización política, o sea, quiere decir, quién era el gobernante, el rey, era, pues, el faraón. Era hereditaria. ¿Qué significa hereditaria? Quiere decir que si él moría, ¿quién iba a sucederle en el cargo? ¿Sus hijos? ¿Su hijo? ¿Hombre mayor? ¿Hijo? ¿Por qué se le deron? Sí. ¿Profe? El mayor hijo. Por eso primero sería la reina, porque sería... El mayor hijo. ¿Cómo va a ser? El hijo mayor. ¿Puede ser su madre, luego su madre, y luego... El hombre mayor. No, pero ahí, inmediatamente, si el faraón moría, quien sucedía en el cargo era el hijo. Ya la mamá solamente pasaba a ser, ya la mamá, pues, pasaba a ser solamente, este... Tenía todos los privilegios, ¿no? Pero quien gobernaba era él, hijo. Así era. La mamá ya no podía ocupar ese cargo. Así. Era hereditaria. Y todo el poder estaba bajo el poder de este hombre, el faraón. Como había dicho hace un momento, que el pueblo lo consideraba como un... Como un dios. Dios. Dios supremo. Lo consideraban como un dios a este hombre. Tampoco supremo. Así es. Un dios. Es por eso que en la Biblia dice, pues, en la Biblia, en muchos libros, aparece, ¿no? Dios dice, los egipcios no son dioses. Porque, así, ¿no? Porque antiguamente los pueblos pensaban, pues, que el hombre podía ser un dios. Entonces, la organización política estaba conformada, pues, cerca al faraón estaban los funcionarios, los nobles, los sacerdotes, los escribas y sus generales, ¿no? Sus comandantes cercanos a ellos. Era, pues, donde estaba todo el poder. Ahora sí. ¿A quiénes adoraban los egipcios? Aquí tenemos. Profesor, el dios más poderoso para ellos era Ra, que peleaba contra Zed por las noches. Ahí está, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yasmin, ¿no? Francisco, profe. Francisco. Francisco Blanco. Ah, Francisco, sí. Acá lo acabo de ver. Siempre cuando ustedes hablan, aquí aparece la voz. ¿Quién está hablando? Aquí inmediatamente se activa. Aquí me avisa. Profesor, nos confunde. Profesor, ¿yo podría leer lo que está ahí? Sí, aquí dice, miren. Mira, esto es un, pero algo muy importante, chicos. Los egipcios, aquí solamente he puesto los más principales, nada más que los principales, pero los egipcios tenían cientos y cientos de dioses, muchos dioses. Por eso se le dice que eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Que adoraban a diversos, a muchos, a muchos dioses. ¿Idólatras? Idólatras, bueno, pero, idólatras, claro, ¿no? Pero la palabra politeísta significa que adoran a muchos dioses. Idólatras quiere decir que adora a una imagen. Muy bien. Entonces, también adoraban a los animales. Adoración y culto a los animales. Eso se llama solatría. Adoración a los animales. Aquí tenemos a los más importantes, lo que dijo su compañero hace un momento, este dios Ra, dios del sol y principal divinidad de Egipto, ¿no? Dios Ra. También está Osiris. Miren, cada dios estaba, pues, dedicado para alguna actividad, para la agricultura, para la resurrección, los nacimientos, la maternidad, al cielo, el dios Horus, el dios de la noche, el dios que simboliza la maldad, dice, ¿no? ¿Por qué será? Pues, que se le dice que simbolizaba la maldad, ¿no? Quiere decir que el que acompañaba, pues, a los muertos, perdón, a los asesinatos, en fin. Y aquí está este dios Anubis. Ya hemos visto cómo es Anubis, ¿no? Que tiene cuerpo de hombre y cabeza de lobo, ¿no? De chacal, de zorro. De chacal, de lobo, de perro. Este dios es el que está asociado como el papel de juez de los muertos, ¿no? Quiere decir, él tenía, cuál era el destino del alma de la persona que moría. Aquí está también, y otros dioses, ¿no? Hasta el amor tenía su dios. Ator, diosa del amor, la sabiduría también. Y, miren, uno de los animales que ellos adoraban y le daban culto, era el buey apis. Animal y adorado y patrón. Aquí está. Este es el dios. El buey. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia dice que el pueblo, Moisés, sacó al pueblo hebreo de Egipto? Había hecho un becerro de oro. Habían hecho un becerro. Habían hecho un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Claro que sí. ¿Esa costumbre de dónde venía? De los egipcios. Los egipcios. Los egipcios. Ya que ellos fueron los calamizados. Exactamente, ¿no? Esa costumbre de adorar animales era, pues, provenía de Egipto. Y este era el dios buey apis. Aquí está la imagen del dios principal. El ra. Ra. Cabeza de halcón. Miren, cuerpo de hombre. Y aquí está el otro dios. ¿Cómo se llama este? Anubis. Anubis. Ahí está, ¿no? Cabeza de chacal. Chacal, perro. Cuerpo humano. Cuerpo. Es un dios, el juez de los muertos. Ahora sí, el arte en la escultura egipcia. Aquí vemos, por ejemplo, este templo. Este templo. Este debe ser la entrada de uno de los pirámides, ¿no? No. Eso también puede ser una tumba. Una tumba, es una tumba. Aquí está la puerta. Aquí está la puerta que da acceso. Que dentro de ella, pues, habrán grandes bóvedas, caminos, en fin. Donde descansaban, pues, los muertos. Se ponen las momias. Las momias, ¿no? Aquí están. Venga, aquí vemos, aquí se ha caído la cabecita de esta escultura. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron unas imágenes cuando jalaban arrastrando los esclavos? ¿Puede ser que parezca o no? Yo me quería decir un dato. Un dato sobre la cultura egipcia. ¿Podría decirlo? A ver, adelante. En la cultura egipcia, mayormente, como todos sabrán, hay pirámides. Y en esas pirámides, quizás algunos sabrán, como tantos no, ahí se encuentran varios de los antiguos reyes de Egipto. Uno de los más poderosos, otro de los menos. Y cada uno tendría bóvedas con oro y piezas preciosas. Y cada uno está amalecido con una fuerte, ¿cómo decirlo? Pero, un fuerte poder que podría destruir a casi todo un país entero. Muy interesante, ¿eh? Debajo de estas pirámides, cuando se han descubierto en las tumbas de los faraones, como dice muy bien, muy buena foto de su compañero. Miren, ¿eh? Lo que dice su compañero es muy cierto, ¿no? Bueno, aquí hay ciertos poderes, pero díganme ustedes. Si, díganme ustedes, chicos, a ver. Los egipcios adoraban, pues, al chacal, al halcón, al buey. ¿En un bif? Quiere decir, pues, que detrás de esa adoración, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? El... Diablo. El diablo. El diablo, pues, de alguna u otra manera, estaba detrás de toda, de toda esta adoración, pues, que hacía que los egipcios adoraban a esa diversidad de dioses, ¿no? Es por eso que Dios los venció a todos sus dioses con, este, las diez plagas, ¿no? Este es un plan, hablando de un plano... Sí, por eso yo me molesto con ellos y por eso trajo las plagas. Exactamente. ¿Quién venció? ¿Jehová o todos los cientos de dioses egipcios? ¿Ustedes saben? Jehová. Jehová lo venció. Obviamente. Jehová lo venció. Y, muchachos, quiere decir que estas tumbas faraones, pues, aquí hay, pues, cantidad de presencia demoníaca, ¿no? Que, como dice su compañero, aquel que no está cubierto, pues, con la sangre de Cristo, le va a matarte, ¿no? Pero aquel que va en el nombre de Jesús, no pasa, no pasa nada, ¿no? Está protegido por el poder del Señor. Muy bien, entonces, el arte en la cultura egipcia, muchachos, había obras colosales, grandes, claro, que miren esta obra, grandes, ¿no? De carácter, más que nada, religioso. Estos eran como, los egipcios pensaban, pues, que ellos eran los vigilantes eternos, quienes iban a cuidar la entrada a este lugar, pues, donde descansaban los muertos. Entonces, todo tenía un carácter religioso, funerario. Muy bien. Dentro del arte, elaboraban artesanías, joyas, ya hemos visto que, sí, es verdad, había joyas, es verdad, tanto para que lo usen en su vestimenta, como para el comercio. También han producido grandes obras de arquitectura. Es cierto, aquí estamos, aquí estamos viendo esto, estamos viendo la Esfinge, estamos viendo también las pirámides, pintura, hemos visto pinturas e imágenes, hemos visto, sí, hemos visto, ¿no? Esas imágenes, pinturas que hemos visto. Claro. Sí, profesor. Aquí está, otra imagen, miren, otra pintura, hecha por los egipcios, conocían los colores, miren, eran hombres inteligentes, miren, conocían el arco, la flecha, ella es una mujer, miren. Miren cómo se vestía la mujer, aquí con una, este era, podía haber sido una mujer con un cargo, un cargo muy importante, este podía haber sido un príncipe o un general, y aquí está, ¿ven? Ahora, los egipcios conocían el oro y el cobre, ¿qué dicen ustedes? Sí, profesor, sí los conocían. Sí, conocían el oro y el cobre, conocían sus joyas, todo lo que tenían. Esto que ustedes ven aquí, muchachos, muy bien, Ayomi, esto que ustedes ven aquí, se encontró en la tumba del faraón Tutankamón, 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 no sé cómo se pronuncia, esto está hecho de oro, y era color, esto era de oro puro, oro, oro puro, que tiene un promedio, pues, más de, no sé, más de, más de 10 kilos, entre 10 a 20 kilos, pesa esto, y miren, esto, pues, estaba colocado a la altura de la cabeza de la momia. Tutankamón, pues, fue un faraón que murió muy joven, jovencito nada más, murió, él murió cuando tenía más o menos, pues, entre los 16, 18 años, o quizás tenía 14, más o menos de esa edad, entre 14 y 18 años, jovencito nomás, había heredado, pues, el cargo de faraón. Entonces, disculpe, saliéndome un poquito del tema, podemos apreciar que en la cabeza de oro, arriba tiene dos serpientes, y esas serpientes tenía la corona que llevaba el faraón, y es por eso que le decían, rey de las dos coronas, y por qué era, porque él gobernaba el Alto y el Bajo Egipto. ¡Ahí está! ¿Ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta que todo tiene una explicación? Buen dato, ¿Ven? Siempre es bueno, pues, agradecer a sus compañeros que nos dan esos aportes también, ¿Ven? El Alto y Bajo Egipto, ¿Ven? Yo no lo había, no lo había investigado, pero ya él nos ha ayudado, ¿Ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo los faraones, miren, ah? Se depilaban las cejas, ¿No? ¿Qué dicen, chicas? Se depilaban las cejas, usaba también unos, este, unos, unos tintes, para, ¿No? Ven como, como en la actualidad se hacen, ¿No? Miren, aquí ven, se colocaba acá al costadito del ojo, esta era su barba, en fin. Entonces, eh, en el arte de la cultura egipcia, este es otro dato muy importante, también conocieron la piedra caliza, ¿A poco voy a explicar un poquito acerca de la piedra caliza, también un poco acerca de esto, en fin. ¿Ya? Entonces, el arte era una manera de transmitir el concepto de tradición, y utilizaban las obras como una muestra de poder, de expresión política, y religiosa. Aquí está. Y aquí nos vamos ahora, estas son las pirámides, una de las maravillas del mundo, que se encuentra más que nada en el Bajo Egipto, ¿No? Que están cerca al mar Mediterráneo. Aquí están las pirámides de Egipto. Eh, esto estaba cubierto, muchachos, las pirámides, estaban cubiertos de la piedra caliza. Aquí ya se ha ido perdiendo con el paso de los años. Entonces, esta piedra caliza, eh, era una piedra, pues, fácilmente tallable. Quiere decir, pues, que con la ayuda de un cincel, de una combita, eh, le iban dando forma. Eso se llama fácilmente tallable. ¿De dónde se conseguía la piedra caliza? Cerca, ¿No? A las montañas que había en la ciudad de Egipto, ¿No? De ahí se traía, para el cuerpo principal de las pirámides, como dice aquí. Bueno, vuelvo a decir, los egipcios tenían grandes conocimientos matemáticos, ¿No? Así como tú conoces ángulos de noventa grados, ángulos de sesenta grados, en fin, eh, metros, centímetros. Bueno, los, los, los egipcios también tenían, eh, estos conocimientos en las matemáticas, ¿No? Eran hombres, pues, muy inteligentes. Bueno, si a ellos les ha gustado, ¿Por qué a ti no te gusta? Entonces, también las matemáticas, ¿Mm? Miren las grandes obras que pueden hacerse con la ayuda de las matemáticas, ¿Mm? ¿Por qué? Porque te dan precisión, exactitud, ¿Mm? Ahí está. ¿Qué más dice? Que hasta el día de hoy, muchachos, ¿Mm? Que hasta el día de hoy, pues, siguen causando admiración para cientos y cientos de personas. ¿Cuánto de altura tiene esta pirámide? Por lo que habíamos escuchado en el video. Ciento treinta y nueve. Muchachos de los aviones, ¿Cuánto es? Ciento treinta y nueve metros de altura. A ver, una casa, cada piso tiene dos metros y medio. Quiere decir, ¿Cuántos pisos de altura estamos hablando? Como de diez pisos. A ver, diez pisos serían veinticinco metros. Ala, no, más de diez pisos, profesor. Setenta metros, Fredo. Setenta pisos. Ah, más de, ¿No? Setenta o más. Setenta pisos. Setenta pisos, más o menos, profe. Así es, más de, más de setenta, sesenta, setenta pisos de altura. Imaginen, imagínate un, eh, una tremenda construcción para esa época. Tú te imaginas un edificio de sesenta pisos en el distrito de mi Perú, ¿Mm? ¿Cómo lo verías? Una gran altura, ¿No? Ah, pues, ese era el conocimiento que tenían los, los, doscientos treinta metros de ancho, y dentro de ella podía caber, ¿Hasta qué cosa habíamos escuchado? Un avión. Un avión. ¿Ah? ¿Qué más podemos aprender de las pirámides de Egipto? Dentro de ella, todo es, este, macizo, adobe macizo, o qué hay dentro de ella. ¿Alguien sabe? Dentro de estas pirámides, ¿Qué encontramos? Como lo había explicado, habíamos escuchado el video. Cuartos. Cuartos, muy bien, ¿Qué más? Momias. Momias, como dice su compañero García, muy bien. Muy bien García, muy bien. Momias, cuartos, en fin. Es, está. Así es, aquí dentro está, hay bóvedas, caminos, caminos secretos, donde, si no conoces muy bien, te puedes hasta perder. Por eso, aquí hay guías turísticos, que nos van enseñando cómo llegar a estos lugares. Bien, muchachos. Aquí. ¿Eran soldados los egipcios? Sí, conocían este cochecito, miren, aquí están los caballos, aquí vemos a estos soldados. De esta manera, pues, se enfrentaban a otros pueblos, con el arco, la flecha. Y de esta manera, pues, ellos se hicieron poderosos. Cuando venía un ejército, pues, o le caía un flechazo, o el caballo le pasaba por encima, o las llantas le pasaban por encima, o si no, pues, uno de estos soldados le podía matar hasta con una espada. Como vemos aquí, este soldado. Por eso es que ellos se hicieron poderosos, ¿ya? Los egipcios perfeccionaron el carro de combate, convirtiéndolo en la máquina más perfecta del mundo. Estamos hablando de hace más de 4.000 a 4.500 años, considerando de la fecha de hoy. Hace más de 4.500 años, ¿ya? Bien, muchachos, qué lindo, ¿no? Hoy hemos aprendido mucho. Hablar de la cultura egipcia, pues, es, ¿verdad? Hablar de... Hay mucho, mucho, mucho que hablar. Aquí tengo algunas direcciones, enlaces, que podemos encontrar más información. El tiempo no nos alcanzaría. Tenían por lo menos unas 3 horas, 4 horas, hablar de los egipcios, porque tenemos mucho, mucho que hablar. Muy bien, muchachos. He dejado una actividad dejada en el Cienet referente a este tema, ¿ya? Hoy hemos aprendido una gran cultura que apareció en la edad antigua, y que hasta el día de hoy viene siendo investigada, con la ayuda, pues, ¿no?, de procesos científicos, que cada día, pues, van descubriendo nuevas cosas. Bueno, esperamos, pues, que todo este trabajo te haya sido de mucha ayuda para tus conocimientos y aprendizaje acerca de esta gran cultura. Muy bien. Y espero, pues, que todos estos gráficos, audios, te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí.